Yo estaba regando el canterito de la esquina y viene, toca el timbre ahí al lado y sale el albañil y le dice, dice, ya vengo porque estoy probando las canillas. Señora dice, tiene buena presión de aguacilio porque tengo la bomba puesta. Nosotros le dice, andamos midiendo la calidad de agua, el cloro. Dice, por favor, señora, quiero una canilla cerca. Bueno, lo traigo acá, mira y me dice, ¿dónde está la canilla donde va la manguera? Arriba, dice, le digo arriba. Ah, voy a tener que subir. Dice, acompáñeme. Ay, yo subo muy despacito. Tranquila, señora, suba tranquila, despacito. Y bueno, me ha dado un aparato para que mida en la canilla, que mira, él estaba midiendo ahí, hablaba con una señora, sí, estamos haciendo y anotaba. Dice, estoy hablando con la ingeniera química del agua. Y me deja ahí arriba, dice, bueno, yo voy a medir la cañería de abajo y ya vengo. Somos asambleas y organizaciones que venimos luchando desde hace años por problemáticas socioambientales de nuestros territorios que estamos tratando de unirnos para que nuestra voz se alce. El lema es basta de destrucción ambiental en la provincia de Buenos Aires, los gobiernos son responsables. Así que estamos uniendo todos los reclamos, ya que venimos desde hace meses trabajando, poniéndonos en contacto con otras organizaciones y colectivos y vemos que los responsables son siempre los mismos, que estamos rebotando contra un Estado y contra los gobiernos, cualquiera sea el color político que hay hasta ahora. Rebotamos contra ellos, esos son cómplices y nos conducen a un colapso climático total. Sí, muchas emociones encontradas y bueno, sí, el dolor de hace seis años hoy toma fuerza nuevamente. Fueron años muy difíciles de no saber para dónde ir hasta levantarte y sacar fuerzas para seguir adelante por los que quedamos. En mi caso me tocó sacar adelante a mi familia, así que bueno, acá estoy peleando por justicia y por que la memoria de mi sobrina se mantenga viva. Y en la causa está avanzando positivamente, se están tomando nuevos testimonios. El proyecto de ordenanza fue presentado por el concejal del oficialismo Javier Morroy y prevé que una parte de Tolosa y del Churrasco pase a llamarse Barrio del Tambor. Puntualmente iría de 32 a 520 y de 120 a 4. Son los chicos que tocan, bueno, de hecho mi hijo toca con ellos, ella baila, somos todos medio tamboreros. Hicieron esto, les permití, la verdad que está hermoso, es precioso, no hay acá en Tolosa. También hay mucha tradición tamborita. Sí, obvio, por supuesto, sí. Ellos, por ejemplo, se arman ahí, empiezan a tocar ahí y salen y recorren todo el barrio. Y se llaman el tambor, ¿estás bien? ¿Estás de acuerdo vos con eso? Sí, por supuesto. Es muy contento de poder compartir esta actividad. Para nosotros tiene que ver de poder aportar desde nuestro lugar a la batalla contra el hambre. Agradecer, bueno, a Fernando Álvarez de la empresa Conar Pesa, que es quien dona los peces. Y obviamente explicar las bondades del mar y obviamente el recurso alimentario pesquero en sus calidades nutricionales para poderla llevar, en este caso particular, a los comedores. Esta campaña inició hace dos años, un año y medio atrás. Hoy llevamos a la fecha 17 toneladas de pescado y nos parece que es muy importante promocionarlo no solamente como un gesto de donación que valoramos y ponderamos porque ha servido mucho a paliar el hambre, sino para construirlo en una verdadera política pública de entender que este recurso es obviamente un aporte importante a la nutrición de todo nuestro pueblo. Muy importante para nosotros estar aquí en esta actividad junto al CECIM, después de días de debate intensos, con una agenda que tiene que ver con los problemas que tiene la Argentina, con la baja del consumo de pescado, con una actividad que desarrolla el CECIM hace mucho tiempo y que es visibilizar a partir de una acción, en este caso de responsabilidad social de una empresa, pero fundamentalmente marcando esta agenda, junto a los comedores de nuestra región capital, hay que seguir insistiendo en la necesidad de tener una agenda que promueva la llegada del pescado a la mesa de los argentinos. Fue un compromiso del presidente Fernández en la mesa argentina contra el hambre, trabajar en el acceso a las proteínas animal, por supuesto de carne porcina y de pescado, que son obviamente los nutrientes que nuestro pueblo tiene que tener cerca de su alcance y de su mano con precios razonables, pero fundamentalmente con una acción concreta como viene desarrollándose el CECIM. CECIM se ha puesto la bandera de la soberanía, la instancia de la pesca, por supuesto, para consumo interno, y creo que ese es el marco de la actividad que se desarrolla ahora, unir la voluntad del sector privado, el CECIM con toda la trayectoria de lo que significan los excombatientes de Malvinas, plantando la soberanía y la pesca para consumo interno. Está en un valor similar al que estaba hace un año, también cuando llegó a alrededor de 195 pesos, uno que es importante para marcar es que, si bien el valor nominal, el valor en pesos es el mismo, hubo en ese tramo, digamos, hubo casi 50% de inflación, o sea que en realidad el valor de este dólar es bastante más barato que hace un año, para alcanzar el valor en términos reales de hace un año debería estar arriba de 250 pesos, digo, para poner en contexto, ¿no? El clima preelectoral lleva a muchos actores, digamos, en la actividad económica, sobre todo muchas empresas, y algunos sectores que tienen alguna capacidad de ahorro a cubrirse, digamos, comprando dólares, es bastante típico en la economía argentina cubrirse comprando dólares de alguna manera, ¿no? En la medida en que no lo pueden hacer legalmente, lo hacen en el mercado paralelo. Creemos que es una medida transitoria y ha sido poco eficiente en el tiempo, ¿no? En los años, en los distintos años que se han tomado. Cuando llaman los precios del productor a la góndola, sufren un incremento que en muchos casos, por ahí el promedio, uno ve el promedio y anda entre 5, 6, 7 veces a lo largo del año, ¿no? Se incrementa desde el productor hasta que llega a la góndola. Pero hay el producto determinado que por ahí llega a 30 veces más de lo que se le pagó al productor. Y el control en realidad no tendría que estar solamente en la línea de góndola que es el final de la cadena. Digamos, tendría que estar en el medio también. Porque si uno controla no solo al productor, sino también todo el pase de manos que hay en el medio, bueno, ahí, porque si vamos a controlar el último cada uno no sabe. Pero hoy acompañando una agenda que la puso la juventud sobre la mesa en el mundo, podríamos decir. En nuestra región tiene mucha fuerza porque tenemos industrias altamente contaminantes. El caso de Copetro, sin dudas, es emblemático. El carbón de coque que desparra más sobre toda la población desde hace décadas. Multas que no se cumplen y sanciones que no se aplican para que esto deje de suceder. Además de ser una zona con industrias que son, además de Copetro, digo contaminantes, Claucol, la propia YPF. Pero nos parece también que estamos en la ciudad del 2 y 3 de abril, ¿no? Algo nos tiene que haber dejado como consecuencia, como elección, el haber perdido al menos 90 platenses en una inundación que no tuvo, que tiene un origen natural pero que tuvo consecuencias irresponsables políticos que siguen aún impunes y con obras de infraestructura que aún no se han hecho, modificando la naturaleza, cementando la ciudad de La Plata en beneficio de las grandes constructoras, que es una política que ha continuado con todos los gobiernos. Así que también estamos acá para decir que hay que derogar el código de ordenamiento urbano que permite este descontrol. Esta campaña que hoy hace Abuelas de Plaza de Mayo, Plantamos Memoria, Florecen Identidades, es lo que la Comisión está poniendo en práctica en este día, adhiriendo a esa campaña que nos parece muy importante para seguir buscando a los nietos que faltan, digamos, ¿no? Hay ya 130 nietos recuperados, pero se estima que quedan otros 300, 400 más, digamos, ¿no? Que no conocen aún su identidad y, bueno, creemos que es un deber de nuestra sociedad encontrar efectivamente a esos nietos que recuperen su identidad, que sepan quiénes son, por el bien de nuestra sociedad, por la salud de nuestra República. Y, bueno, seguir reclamando a los perpetradores, a los victimarios, a los que fueron apropiados, a los apropiadores de esos nietos y nietas, que digan la verdad, digamos, ¿no? Porque ellos saben exactamente qué pasó con el destino de esos niños y niñas apropiados y, bueno, sabemos que los que han sido encontrados han sido por, bueno, por la voluntad inquebrantable de las abuelas, de los organismos de derechos humanos, bueno, de las políticas públicas de memoria que se han ido implementando a lo largo de los años. Gracias. 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 Gracias.